Hola, muy buenos días. Nos iniciamos hoy el día con una buena noticia. Tenemos unos cupones para comida gratis. Y bueno, vamos a ver cuál es el proceso. Voy a, sin embargo, compartirles aquí el código que vamos a utilizar. Va a ser este código para todas las personas que nunca han descargado la aplicación de Uber Eats. Ok, este es el código que vamos a entrar. Entonces les voy a dejar un videíto a continuación explicándoles el proceso. Todas las personas que ya tenemos cuenta con Uber Eats, vamos a revisar el email. Ellos están enviando, no a todas las cuentas, pero a la mayoría de las cuentas les están enviando un código de 20 dólares para comida. Entonces aprovechen estas ofertas que ofrecen las tiendas, que ofrecen los restaurantes, porque vale la pena. Entonces, listos. Todos los que son nuevos, vamos a utilizar este código descargando la aplicación, ya sea en el Play Store de los Samsung o en la aplicación de la tienda de los iPhone. Ok, la aplicación se llama Uber Eats. Uber Eats y todos los nuevos vamos a utilizar este código para obtener un cupón de 7 dólares. Ok, entonces vamos al proceso ahora. Comida gratis con Uber Eats. Descarga la aplicación, crea una cuenta, vas a cuentas, entras a promociones, buscas Enter Code y entras el código que te señalo acá. Bueno, regresó la oferta de comida gratis. Comida gratis con la aplicación de Uber Eats. Vamos, todas las personas que no tienen la aplicación van a ir en Play Store en los Android, van a buscarla aquí en la tienda Uber Eats, aquí les aparece, y la van a descargar. Yo le voy a dar un update, parece ser que no está actualizado, para ver qué pasa. La van a descargar ustedes acá. Van a crear una cuenta. Al momento de crear la cuenta, van a entrar los siguientes códigos. Yo aquí estoy terminando de actualizarla, voy a esperar que me diga abrirla nuevamente para intentar entrar el código. Entonces, vamos a ver que se termine de actualizar para intentar entrar ese código. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ya actualizada la aplicación, vamos a abrirla nuevamente. Voy a ir a la cuenta, voy a promociones, y vamos a entrar el código. Todas las personas que no tienen la aplicación, que nunca la han bajado, que nunca la han utilizado, van a descargarla, ya sea en su cuenta de Play Store o en los iPhone, no recuerdo cómo se llama esa, donde ustedes hacen las descargas. Entonces, como les decía anteriormente, simplemente van a Play Store, escriben la palabra Uber Eats, la buscan, cuando desaparece la aplicación, la van a descargar, ¿ok? Yo ya la tengo instalada, pues lógicamente me aparece acá. Todos los nuevos van a ir a la aplicación como tal, van a ir aquí, promociones, y entrar código. Y este es el código para todos los nuevos. La palabra Eats y las letras K, Q, U, U, 3. Bueno, y así de fácil es todo el proceso para entrar el código. No olviden, los que ya tienen cuenta, revisen el email, porque tenemos un código que envió Uber Eats de 20 dólares a algunas cuentas. Mi cuenta no la recibió, la cuenta de mi esposo sí la recibió, la cuenta de mi hijo la recibió, y otra cuenta que tengo no lo recibió, ¿ok? Entonces, no se olviden, todos los nuevos Uber Eats, este es el código que vamos a utilizar. Nos vemos en un próximo video. No dejen pasar estas ofertas. Bye, bye. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue notificación de nuestro próximo video. Bye.